En Iquique, durante dos días, se han reunido los fiscales de la denominada Macrozona Norte, que comprende las regiones primera, segunda y décimo quinta, con la finalidad de establecer estrategias para el control de delitos comunes, junto a entes fiscalizadores como el Servicio de Aduanas, Directemar y Gendarmería. Tráfico de drogas y armas, robo de vehículos, contrabando, trata de personas, fueron parte de los temas analizados, para establecer bases de datos, intercambio de información, que permite una acción también conjunta contra estos delitos. Hay un diagnóstico, ¿no es cierto?, que indica que las tres regiones tenemos exactamente lo mismo, las mismas naturalezas, las mismas características y, en consecuencia, también los mismos delitos. Y hemos decidido agruparnos como Macrozona a fin de coordinar, de trabajar conjuntamente las tres fiscalías, a fin de afrontar de mejor manera todos estos problemas que nos afectan. Y esa es la razón de estas reuniones periódicas que estamos haciendo, y hemos ido avanzando mucho en ese sentido. El fiscal señala que el intercambio de información, bases de datos conjuntas y reuniones técnicas, son parte del trabajo donde se consideran, además, las relaciones con los países vecinos. Desde el punto de vista de ARIQ y Parinacota, hay un contacto muy fluido con el Perú, en muchos sentidos, en estos aspectos transnacionales. Con el caso de Bolivia, independiente del caso que nos afecta, que usted acaba de mencionar, de los nueve bolivianos detenidos, siempre ha habido también algún tipo de contacto por el tema del tráfico de drogas, sobre todo, así que no tendría por qué afectarse una cosa con la otra. Un tema de notoria presencia es el tráfico de armas. Uno no puede soslayar las circunstancias que hemos ido conociendo de balaceras, situaciones, homicidios, etcétera, que se han producido con armas de fuego. Nosotros tenemos aquí algún problema especial, producto de la permeabilidad de nuestras fronteras, que ingresan armas, porque, o sea, digo ingresan, porque nosotros no fabricamos armas, de partida, de tal manera que se han incautado armas que tienen orígenes en países incluso muy lejanos, porque también pueden haber armas fabricadas en Argentina, en Brasil, ¿no es cierto?, hay armamento, ellos tienen una fábrica de armamento. Otra faceta delictual preocupante en la macroregión, especialmente en Tarapacá, es el contrabando. El contrabando es una actividad inmensamente lucrativa, especialmente en aquellos productos, ¿no es cierto?, que tienen una tasa impositiva muy alta, por ejemplo, el cigarrillo. El contrabando del cigarrillo es un tema que tiene, digamos, una ganancia muy alta y también hay asociado penas muy bajas, ¿no es cierto?, a diferencia, por ejemplo, del tema de las drogas, donde la ganancia también sabemos que es muy alta, pero está asociado a penas altas. Como no podemos controlar todos los pasos habilitados, porque son muchos y ya es imposible, por tanto estamos concentrando nuestros recursos, nuestras fiscalizaciones en otras áreas donde podamos ejercer la acción, ya es un poco eso, ya es un poco una técnica que se llama como el embudo, ya no puedo controlar todo, pero machico en alguna parte y ahí hago controles, eso es un poco en términos generales. En esta jornada participaron los respectivos fiscales regionales, fiscales especializados y los jefes de las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional contra el Tráfico de Drogas, Delitos Económicos y Lavados de Activos y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones.